Y ahí te sale la firma, ¿no? Ahí está firmando, está firmando ¿Y lo que yo hablo también sale todo? Todo, todo, todo Estamos filmando Una zanahoria Plantada acá en la finca de Magini Donde estamos viendo la gente Cómo está arrancando Acá ha dejado la zanahoria Tirada, han dejado Por el tema que no tenían más tacos vacíos La verdad que la zanahoria es muy bonita Muy linda terminación Lástima no tener un par de hectáreas más de esta Pero bueno, conforme igualmente Por el resultado Y por lo que es la variedad de la zanahoria La verdad que es muy linda Vamos a ver Vamos a ver Sí, Miguel. Vení. Ahí ahora, como yo ya firmé. Y ahora yo si quiero cortar, ¿cómo hago yo acá? A ver. A apretar. Por ahí va a saltar donde se puede volver. A ver, a empezar los dos. Tienes que volver. Tienes que volver. Tienes que volver. Tienes que volver.